Muy buenas tardes. En este momento, Sesiones desde la Loma. Vamos a hacer lo que es un poquito de la explicación, o un behind the scenes de lo que es Sesiones desde la Loma. Aquí les presento a mi compañero y amigo, Gabriel Ramos, de Ramos Productions, que es quien trabaja este proyecto junto a mí. Así es que a quien le damos la bienvenida también, formalmente ante las cámaras. Aquí está Gabriel. Claro que sí. Pues hoy vamos a explicar un poquito de lo que es Sesiones desde la Loma, lo que es esta estructura, lo que es esto, lo que estamos haciendo y de dónde salió esta idea. Y antes que todo, también tenemos que darle las gracias a toda la gente que nos ha seguido durante estos pasados tres meses. Eso es así. Casi 200.000 views. Ya estamos. Eso es así. Estamos cercanos a los 200.000 views entre todas las tres sesiones que hemos hecho. Entre las tres sesiones. Eso es así. De verdad que estamos más que contentos por esto porque realmente, vamos a ser honestos, esto fue un experimento. El primer proyecto que hicimos junto a Manolo Ramos. Gabriel y yo, un día, yo sabía que Manolo venía para Puerto Rico y yo le digo a Gabriel, Gabriel, yo tengo esta inquietud de hacer este proyecto. Y no tuve que decírselo dos veces cuando Gabriel me dijo vamos a hacerlo y teníamos la persona idónea para arrancar a hacer esto que fue Manolo Ramos. Que fue la persona ideal para arrancar, exacto. Definitivamente. Fue una persona chévere para trabajarlo. Manolo, sí. La acogida del público fue buena. Correcto. Manolo y yo nos conocemos hace muchísimos años como explicamos en aquel video. Y cuando le digo el proyecto que tengo en mente, que realmente así surgió de la nada, Manolo me dijo, pues yo voy a estar una semana allí, vamos a hacerlo tal día. Y escogimos el día de grabación y ese fue un programa piloto para ver qué surgía aquí. Ver qué tal, las cámaras, no era la estructura igual. Correcto. De hecho, antes estábamos hablando que todos los días vamos cambiando un poco de lo que es la estructura, del concepto, lo original de la casa. Ya tenemos pisito nuevo aquí al frente, le hemos puesto puertas, se ha ido mejorando, se ha ido mejorando. De hecho, esta estructura no era para hacer este programa. Mucho menos es una escenografía. No. Vamos por ahí, empecemos por ahí. Señores, esto que está aquí, que mucha gente nos ha dicho que por qué no quitamos los postes del medio, realmente esto no era una escenografía para grabar un programa ni para nada de esto. Simplemente esta fue una estructura que yo creé para tener un lugar donde hacer mis fiestas con mis amistades y con mi familia. Ya luego le enseñaremos lo que es parte de todo este patio, lo que es la loma. Que tiene una vista hermosa. La realidad, ustedes ven este lado, pero nosotros vemos para allá y la realidad es que la vista es hermosa. Mucho más para allá que para acá, pero este espacio es divino. Y yo creo que en esa es la onda que va todo esto también. Es un espacio donde cada artista que viene se siente cómodo. Todos los que han venido han quedado encantados con el espacio. Y grabar un episodio es toda una aventura. Es coordinar músicos, es coordinar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a grabar, qué día, qué hora. Si está el tiempo idóneo para entrar para acá. El clima influye mucho aquí. Es un poco difícil entrar a esta loma. Es literalmente una loma, no es cualquier llano. Pero bueno, es parte de lo que es la experiencia y qué bueno que los amigos lo disfrutan. Claro que sí. Lo disfrutan y les gusta. ¿Sabes qué? Yo creo que pronto vamos a tener que hacer una subida por ahí. Un día de esos que está el agua cayendo, chévere, para que la gente vea lo complicado que es llegar aquí arriba. Porque realmente todavía hay muchas áreas donde literalmente es tierra y caen tres lloviznas, cae un aguacerito y no hay forma de subir ya. Tuvimos que suspender un programa hace poco porque realmente las inclemencias del tiempo no nos dejaban. Así es que, pero poco a poco vamos acondicionando el área y así la gente va viendo. Ya mismo Gabriel también va a hacer unas tomas aéreas para que vean el lugar, lo espectacular de esto. Y como bien Gabriel dijo, todo el que llega aquí queda encantado del lugar. Eso es así. Todo el mundo le gusta. Eso es así. Es cómodo. La realidad es que cuando hacemos las sesiones es algo natural. No estamos, digo, tenemos el punto de vista de producción de que sabemos lo que vamos a hacer y lo que queremos llevar en el programa. Pero estamos tratando de fluir. Desde el primero hasta el último que hemos hecho, yo creo que estamos fluyendo mejor. Vienen cosas buenas. Hemos confirmado buenos artistas para el 2020. Muchos de los que han comentado también. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, de hecho, tenemos que darle las gracias a todos los comentarios tan bonitos que han escrito en las tres sesiones. Y me sorprende mucho también los comentarios que he visto de mucha gente de fuera de Puerto Rico de lo que es Sesiones de la Loma 3, que es un episodio que realmente estamos presentando lo que es nuestra cultura navideña, por decirlo así. Esa música en Puerto Rico, mucha gente piensa que simplemente es música de Navidad, pero nuestra música típica puertorriqueña, en la cual yo crecí y me crié, es parte de lo que es nuestro folclor y dura todo el año. Lamentablemente mucha gente lo encajona con que es navideño y realmente no es así. Hay un sinnúmero de agrupaciones y de cantantes y de trovadores que mantienen lo que es nuestra tradición con este tipo de música. Así que gracias a ellos y gracias a este programa tal vez podemos enseñarle a la gente que no tiene la oportunidad de conocer nuestra cultura y nuestras raíces, que vieran un poquito de eso. Nuestro primer episodio con Manolo, como dijimos, fue un episodio de aventura, porque ese fue el primero que tratamos de hacer. Todo un proyecto. Todo un proyectazo que salió y el de Gilberto ya nos fuimos preparando poco a poco hasta que, gracias al señor, pues mira, quedó un programa espectacular donde hemos tenido un cariño increíble de la gente. Claro, así que no nos resta nada más que agradecer, pedirle que estén conectados ahí con nosotros, que nos sigan, que estén pendientes, que sigan comentando los artistas que quisieran que vengan a sesiones desde La Loma, porque estamos tratando de hacer todo lo posible para complacerlo y también para hacer todos esos arreglos y ir coordinando lo que es la agenda del 2020 porque sesiones desde La Loma continúan. Continúan y realmente es un poquito complicado a veces llegar a los artistas y que podamos coordinar una fecha en específico para que estén aquí. Unos no viven en Puerto Rico. Ya estoy diciendo muchos detalles, pero hay gente que ya tenemos en agenda para venir aquí a La Loma. Hasta ahora estamos grabando un programa mensual. Tal vez poco a poco podamos ir incrementando la cantidad de programas, pero realmente es algo que hacemos con mucho cariño y mucha pasión para todos ustedes. Así que, ¿qué más nos resta decir? Que gracias, gracias porque estamos más que contentos porque sesiones desde La Loma de verdad ha sido un éxito y que la gente está bien contenta con este proyecto porque hacía falta algo como esto, algo diferente. Y nosotros nos lo estamos disfrutando. Definitivamente. Dentro del proceso, trabajamos, pero nos ayudamos, nos lo disfrutamos completo. Somos los primeros fans de sesiones desde La Loma. Sí. Lo vemos 500 veces. Definitivamente. Escuchamos los comentarios 500 veces y estamos dispuestos a seguir haciéndolo mientras ustedes sigan ahí apoyándolo, compartiéndolo. Eso es así. Esto va a seguir. Sigan ustedes entonces apoyando sus comentarios. Sigan a ver, diciéndonos a ver qué artista a usted tal vez le gustaría que estuviera aquí, a ver de qué manera le llegamos y lo podemos traer. A ver si traemos artistas internacionales luego y que estén aquí con nosotros en este humilde espacio que designamos sesiones desde La Loma. Así que agradecido con todo y hasta el próximo episodio. Gracias.